Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del SEAT que fue olímpico por tener ni más ni menos que un enchufe bueno, realmente ese fue el motivo por el que aquel primer SEAT totalmente eléctrico se convirtió hace ya 30 años en un protagonista en un protagonista más de la versión 1992 en Barcelona de los Juegos Olímpicos de aquel año y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en 1992 los grandes acontecimientos mundiales se acumulaban en España mientras la Expo de Sevilla atraía a millones de visitantes en la isla de La Catruja las Olimpiadas de Barcelona se inauguraban el día 25 de julio con un espectáculo que asombró al mundo uno de los auspiciadores de aquellas Olimpiadas aparte de ser el vehículo oficial por lo que la organización pidió a la marca automotriz española que desarrollara un vehículo eléctrico para alguno de los eventos de esas Olimpiadas la normativa de los Juegos Olímpicos exigía que la prueba de maratón tenía que ir abriéndola un coche con cero emisiones pero aquel primer SEAT eléctrico también acompañó a la antorcha olímpica los días anteriores a la inauguración de aquellas Olimpiadas bueno los ingenieros de la marca automotriz española SEAT se pusieron manos a la obra para desarrollar el primer coche de la marca que no estaba profulsado con un motor de combustión el Toledo se había lanzado al mercado en 1991 y era el primer SEAT fabricado dentro del grupo Volkswagen por lo que era el modelo perfecto para mostrar el potencial de la firma automotriz española el Toledo Electric fue creado en pocos meses en el centro técnico de Martorell al lado de la sobra de construcción de la nueva, de aquella nueva fábrica de Martorell que se inauguró un año más tarde bueno se tomó como base un Toledo GLX al que se le instaló un motor de corriente continua de 6 kW lo que equivale a 22CB como potencia que podría alcanzar 22 kW o sea, 30CB como potencia en fase de aceleración sus prestaciones no tenían nada que ver con la de ISO eléctrico de hoy en día porque su velocidad máxima tenía como velocidad máxima 100 km por hora y aceleraba de 0 a 30 km por hora en 5 segundos y necesitaba 12 segundos para llegar a los 50 un rendimiento modesto pero suficiente para las tareas que le fueron encomendadas acompañar a los deportistas que estaban con la antorcha olímpica los días previos a la inauguración de los juegos y abrir la puerta de la maratón bueno este Toledo Electric montaba un conjunto de 16 baterías de plomo la parte posterior debajo de los asientos y el maletero el peso total de aquel bloque de baterías era de 500 kg un 50% suplementario con respecto al Toledo GLX original con lo que alcanzaba 1545 kg la caja de transmisión y el embrague eran originales del modelo de combustión pero debido al peso extra hubo que reforzar la suspensión así como la dirección y los frenos que también poseían un sistema de regeneración de energía el motor equipaba un controlador que ajustaba la tensión en función de la posición del pedal del acelerador el controlador también vigilaba la temperatura en el vano motor y si superaba los 120 grados y si superaba los 120 grados se limitaba a la corriente máxima de la velocidad de 60 km por hora con estos datos técnicos a una velocidad de 50 km por hora alcanzaba la autonomía alcanzaba hasta tener 80 km que se reducía o sea que se reducía quiero decir a 65 km a 70 km por hora y a 55 km en ciclo urbano la recarga de las baterías se realizaba a través de un enchufe tradicional de 220 voltios que estaba oculto detrás de la rejilla frontal que se abatía hacia adelante y que dejaba un hueco donde estaba enrolado el cable en la sección interior la única modificación era un pequeño y escueto monitor que servía para vigilar el estado de carga de las baterías luego de un debut olímpico el SEAT Toledo Electric estuvo expuesto en el salón de París de aquel año y ya formaba parte de la colección de vehículos históricos de la marca automotriz española incluso había participado en diversos eventos este mismo año porque sigue estando en funcionamiento y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao